¡Las notas, las notas! ¡Me han dado las notas de los exámenes finales! ¡Ay, Peppa, qué alegría! ¡Son unas notas buenísimas, hija! ¡Lo has sacado todo excelente! El esfuerzo y el trabajo hay que recompensarlo, Peppa. Así que mamá Pig y yo hemos pensado regalarte un día entero en el parque de atracciones de Bob Esponja con todos tus amigos. ¿Qué te parece? ¡Yujú! ¡Yujú! ¿Que qué me parece? ¡Yujú! ¡Yujú! ¡Bien! Podéis ir pasando por el detector de metales. ¿Es que llevas algo de metal encima? ¡No, señor! ¡No llevo nada! Ya puedes pasar. ¡Muchas gracias, señor! Pacific Airplane 5395 puede despegar en pista número 3. Pista número 3. ¡Ay, miradles! ¡Nuestros niños ya se van con el avión al parque de atracciones de Bob Esponja! ¡Ya despegamos! ¡Qué nervios! ¡Vamos hacia la diversión! ¡Abróchense los cinturones! ¡Vamos a aterrizar! ¡No me puedo creer que ya estemos aquí! ¡Mirad! ¡Bob Esponja! ¡Y Patricio Estrella! ¡Allá voy! ¡Hala! ¡Qué alto! ¡Cuidado con los pinchos, Pepa! ¡Que bajan! ¡Ay! ¡Que se ha parado el coche! ¡Que bajan los pinchos! ¡Que me da! ¡Que me da! ¡Y ahora cuidado con la sierra! ¡Uy, uy, uy! ¡Que la sierra está abajo! ¡Ha sido súper, súper divertido! ¡Preparados! ¡Cinturones bien abrochados! ¡Allá vamos! ¡Que mareo! ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Impresionante! ¡Mira Zoe! ¡El laberinto de los espejos! ¡Nos vemos deformadas! ¡Sí, Rebeca! ¡Como si fuéramos fantasmas! ¡Como vais con la Nadia! ¡Yo bien, Pepa! ¡Yo también! ¡Tened cuidado que cuando menos te lo esperas, te echaré un chorro de agua! ¡Que se ha parado! ¡Cuidado, carabalagua! ¡Ay, sí! ¡Ja, ja! ¡La boca entero! ¡Qué divertido! ¿Está fresquita? ¡Sí, está fresquita! ¡Uy! ¡Que se ha parado conmigo también! ¡Cuidado, Susy, sí! ¡Ay, ay! ¡Qué alta agua! ¡Peppa, cuidado! ¡Ah, que me moja! ¡Cuidado, Peppa! ¡Madre mía! ¡Qué alta agua! ¿Esto de aquí qué es? ¡Crustáceo crujiente! ¡Es el túnel del amor! ¡El túnel del amor! ¡Qué chulo! ¡Sube tú primero, Susy, sí! ¡Que me da una vergüenza! ¡Con Dani dos aquí delante! ¡Allá voy! Y ahora, una foto para el recuerdo. ¡Ya le toca a César! Si quieres, Peppa, podemos subir juntos. Es que... Es que yo creo que no cabemos, Dani. Es para uno. No, no te preocupes. Que yo me hago un sitio pequeñito. Lo hemos pasado fenomenal, Peppa. Es verdad, Peppa. Muchas gracias. Dárselas a mis papás. A ellos fue a los que se les ocurrió hacernos este regalo por las notas que había sacado. Pues entonces, Peppa, no se te vaya a ocurrir sorprender nunca, ¿eh? ¡Jajaja! 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 ¿Te ha gustado el vídeo? ¡Sí! ¡En serio! ¡Qué alegría me das! Nosotros lo hemos pasado súper bien grabándolo. Tengo una preguntita para ti. ¿Cuál de todas las atracciones era la que tiraba agua? ¿Era el laberinto de los espejos? ¿El túnel del amor? ¿O la noria? Si sabes la respuesta, escríbela en los comentarios del vídeo, porque los leemos todos toditos. ¡Abracitos con estrellas! ¡Suscríbete al canal!